Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Mayo Y bueno, vamos rápidamente con los titulares que estaremos viendo el día de hoy Un amistoso para Guatemala en Los Ángeles ante la selección de Nicaragua Veremos todos los detalles Víctor Anderson fue convocado con el primer equipo del AICA para enfrentar al líder de la Liga Sueca Además, deportistas guatemaltecos acuden al Congreso para pedir ayuda tras suspensión del COI Recordemos que cuatro días después de haber entrado en vigencia la suspensión del Cometo Olímpico Internacional Que básicamente afecta a los deportistas olímpicos, esos están pidiendo ayuda Pasamos a la siguiente noticia donde tendremos que Oscar Santis habló sobre enfrentar a Qatar y las bajas que presenta Guatemala Y ya para cerrar, Oscar Castellanos toma con relevancia jugar con la selección de Guatemala en el extranjero Como siempre recordarles que se suscriben, denle like, activen la campanita y no se pierdan ningún video Subimos absolutamente todos los días Ahora sí, empecemos La selección nacional de Guatemala viajó este miércoles a Málaga, España En donde enfrentará a la mundialista Qatar en un partido de fogueo Que se realizará puertas cerradas y sin transmisión televisiva Se había dicho que era el último partido de la bicolor en el año Pero en las próximas horas la Federación Nacional de Fútbol podría confirmar un nuevo partido de fogueo para el mes de noviembre Todavía no está firmado, respondió el ingeniero Gerardo Páez, presidente de la Federación Sobre la posibilidad de enfrentar a Nicaragua el próximo 19 de noviembre en Carson, California Hay pláticas avanzadas y solo detalles se separarían a las federaciones de concretar el juego de fogueo En Guatemala la FFU tiene que ponerse de acuerdo con la Liga Nacional Toda vez que en ese fin de semana se disputaría la penúltima jornada de la fase de clasificación del torneo de apertura 2022 FIFA autorizó una ventana para juegos previo al mundial del B14 el 20 de noviembre Y el partido de la selección podría disputarse sin problema Pero la Liga tendría que definir en qué fecha disputaría la jornada 21 Podría ser el miércoles 23 de noviembre antes del domingo 27 en el que se jugará la última fecha El año pasado la selección de Guatemala y su similar de Nicaragua se enfrentaron en dos ocasiones La primera en el CAR de la ciudad de Guatemala con victoria para el avicolor 1-0 Y la segunda en el estadio pensativo de Antigua Guatemala con salto y un empate 2-2 Pasamos a ver la noticia de Victor Anderson Anderson y el AIC necesitan ganar hoy para seguir en zona de competencias europeas Lamentablemente, fallaron derrotados 2-1 y se ubican quintos en la tabla de posiciones A falta de tres fechas para finalizar la Liga, el equipo de Anderson está a solo un punto del puesto de competiciones europeas Sería importante que siga siendo convocado con el primer equipo a tan corta edad y que pueda sumar minutos Ahora vamos con la noticia, una noticia muy importante y es que cuatro días después de haber entrado en vigencia La suspensión del Comité Olímpico Internacional, el COI, al Comité Olímpico de Guatemala Un grupo de atletas de alto rendimiento y deportistas en formación Acudieron este miércoles al Congreso de la República para pedir ayuda a las partes involucradas Encontrar una solución y que se levante la suspensión La Comisión de Atletas del COC, así como el Movimiento de Atletas de Unidos por Guate Deportistas de alto rendimiento como Juan Ignacio e Isabela Maigli de Navegación a Vela José Ramos de Judo y Jaun Cegés Además de un grupo de gimnasias encabezados por el entrenador Adrián Bocop Fueron quienes hicieron acto de presencia en el Congreso de la República Esas fueron algunas de sus declaraciones Queremos que nos escuchen, queremos representar a Guatemala Queremos pedirle a la Corte de Constitucionalidad y al Gobierno de Guatemala Que se cumpla con lo establecido con lo que se establece en la Carta Olímpica y la Ley del Deporte Que se cumplan lo que el Comité Olímpico Internacional solicita Para que podamos volver a representar a Guatemala Pedimos a los diputados del Congreso que nos apoyen, no a la suspensión Fue el mensaje que compartió la Comisión de Atletas del COC Hoy presentes, sin ningún afín político, sin ningún mando, sin ninguna preferencia Estamos únicas y exclusivamente para pedirles a todos los que están involucrados A los miembros y diputados del Congreso de la República Al señor presidente Alejandro Galmatey Y a los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad Que por favor trabajemos en conjunto Que nos ayuden y que nos permitan representar a nuestro país Que nos permitan llegar a un evento orgulloso de ser guatemaltecos Que nos permitan hacer nuestro trabajo Pero sobre todo Que nos permitan hacer nuestras responsabilidades Que tenemos como atletas al resto del país Hace unos días Pensaba un momento sobre lo que los atletas damos al deporte Y al país Pero no podemos olvidar lo que los atletas Que tenemos una vida extraordinaria Le debemos al país de vuelta Los guatemaltecos son los responsables Y los que nos apoyan Para poder tener mejores sociedades Para poder tener mejores nuevas generaciones Para poder tener niños con sueños Atletas con metas enormes que cumplir Y con principios y valores dignos De los cuales nos podemos sentir orgullosos El deporte Y esta suspensión del Comité Olímpico guatemalteco No afecta únicamente a un grupo de atletas No afecta únicamente a ellos Bueno y ya para cerrar Las últimas dos noticias Pasemos a que Oscar Santis habló Sobre cómo enfrentar a Qatar Guatemala con jugadores Que únicamente milita en la Liga Nacional de Fútbol La selección nacional de Guatemala Emprendió este miércoles Su viaje rumbo a Málaga a España Para enfrentar el próximo domingo 23 de octubre a las 10 y 30 horas El partido amistoso Ante la selección de Qatar a puerta cerrada Un partido Un total de 17 jugadores De la nómina presentada por Luis Fernando Tena Partieron este mediodía hacia España El único legionario que tendrá Guatemala Para este partido amistoso Será el mediocampista Rodrigo Sarabia Que merita en el Plaza Colonia Uruguay E hizo el viaje directamente hacia España Ante esto Oscar Santo Dijo lo siguiente Como jugador profesional Tiene que saber cambiar el chip De selección y el club Y es lo que tenemos que hacer Lo que trata de hacer Y pues cuando toque regresar Pues ya pensaremos en lo siguiente Sí, por supuesto Creo que todos aquí queremos Ganar más un lugar Y queremos ayudar al equipo Para que cada día esté mejor Y que logremos los objetivos grupales Para mí siempre es un gran honor Un gran orgullo Poder pertenecer a la selección Ser llamado Y como siempre he dicho Pues tratar de ganarse un lugar Y para las próximas convocatorias Bonito reto Porque es un partido Contra una selección mundialista De cara al próximo año Donde habrá muchos partidos Para la selección Sí, por supuesto Es una selección mundialista Y por lo tanto Es una selección de alto nivel Y pues Eso nos va a ayudar A medirnos Tanto personalmente Como grupalmente Y saber en qué cosas Tenemos que seguir mejorando Para nuestros retos Que se vienen Sobre todo Para el próximo año Una oportunidad Para levantar la mano Para ti Sí, por supuesto Como te repito Individualmente Pues Siempre es importante Estar aquí Y tratar de ganarse un puesto Primero en los entrenamientos Y después Desde la cantidad De minutos Que te den En cada partido Tratar de aprovecharlo al máximo Aprovechar la experiencia Y ayudar a mis compañeros Y bueno Ya para cerrar La noticia Que Oscar Castellanos Toma con relevancia Jugar en la selección De Guatemala El futbolista De la antigua GFC Cataloga a los amistosos Internacionales Como una vitrina Para buscar una oportunidad Fuera del país Estos partidos De selección Mucha gente Los ve Y son importantes Para Creo que Para todo el grupo Todos quieren Dar un salto A una liga más importante Un equipo más importante Y estos Esos partidos Son los que Que lo ayudan A uno a dar el paso Entonces Esperemos en Dios Que podamos hacer Un buen partido Y que Que siga sonando El nombre de Guatemala Porque ya Ya pues De la fecha FIFA pasada Este partido Son partidos importantes Que Quiere decir Que algo estamos haciendo bien Es un partido Muy importante Sabemos que Que es la La selección Anfitriona del mundial Y la verdad que Muy contento De este juego Hay que sacar El mayor de los provechos Posibles Para poder Seguir sumando ¿Cómo jugarle a Tratar? Pues independientemente Tenemos que hacer Nuestro juego La verdad que La metodología Del profe siempre Nos ha ayudado Y nos ha inculcado Un buen trato de balón Y eso pues Vamos a tratar De inculcarlo En el partido Del domingo ¿Qué tanto Le puede pesar A la selección Las ausencias De jugadores Que están en el extranjero Y no pudieran acompañarnos? Pues considero Que el grupo Que va Es un grupo Que está pasando Un buen momento Independientemente De los que De los que No pudieron venir Son jugadores Que han estado Levantando la mano Ahora en la liga Y eso siempre va a ser Importante Para ser el grupo Más grande La verdad que Contento con el grupo Que se está juntando Es un grupo joven Que tiene ganas De hacer las cosas bien Y esperemos en Dios Que las cosas salgan Como creen Y bueno Estas son las noticias De hoy Como siempre Recordarles Suscribanse Activen la campanita Y comenten Y comenten Acerca que opinan Todas estas noticias Para dialogar un poco Por ejemplo Que opinan Acerca de esto Que dice Oscar Castellanos Las declaraciones De Oscar Santis Sobre el enfrentamiento Contra Qatar Algo que Una noticia Muy triste Para el deporte Guatemalteco Esto que está pasando Con el COI Algo que afecta Mucho Muchísimo Bastante De verdad A todos Sus deportistas Que están peleando Por dejar el nombre Guatemala en alto Lo de Víctor Anderson Y bueno El nuevo amistoso Para Guatemala En los Anderes Sienten que La selección de Nicaragua Sería un arduo rival No sería tan duro Sería parejo Ahí lo dejan En los comentarios Sin nada más Hasta luego